Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al día 3 del challenge 10 days tenasanas, hoy toca bakasana. Así que vamos a hacer una secuencia para fortalecer, estirar muñecas, para fortalecer hombros, brazo y core, ¿vale? Y flexibilizar también un poquito las caderas. Así que nada, espero que os guste y empezamos. Siéntate de rodillas más o menos sentándote en tus talones. Entonces, vamos a cerrar los ojos aquí un momento, mantén la espalda recta, lleva los hombros hacia arriba, hacia atrás y hacia abajo, relájalos. Nos mantendremos un par de minutos aquí, simplemente para atraer nuestra atención a nuestra respiración, al momento presente, para estar más concentrados durante toda la práctica. Para que cualquier cosa del pasado o del futuro o de cualquier cosa que tengamos que hacer después no nos moleste durante la práctica. Inhala profundamente y exhala. Una más, inhala y exhala. Desde aquí, puedes ir abriendo los ojos. Y vamos a empezar a hacer círculos con las muñecas, a rotar hacia afuera, en dirección de las agujas del reloj. Y también, ahí tengo la pared de aquí, llevamos los brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y aquí hacemos círculos grandes arriba, también estira la espalda, estira los brazos. Pero relaja el cuello, relaja los músculos de la cara. Y bajamos, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vale. Ya nos quedamos aquí, en dirección contraria de las agujas del reloj. Círculos grandes. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Sacude un poquito. Perfecto. Perfecto. Desde aquí nos vamos a la postura de mesa, con las muñecas debajo de los hombros, rodillas, debajo de las caderas. Palmas hacia adelante, dedos apuntando hacia adelante. Y hacia atrás, apuntando hacia nuestras piernas. Hacia adelante. Y hacia atrás. Relaja el cuello. Relaja el cuello, hacia atrás. Una más, hacia adelante. Y hacia atrás. Perfecto. Desde aquí vuelve hacia adelante. Camina un poquito con las manos hacia adelante. Nos vamos a la postura del cachorro. Y vamos llevando el pecho y la barbilla hacia el suelo, con los brazos extendidos. Manten de tres, dos y uno. Lentamente volvemos. Perfecto. Muévete aquí libremente. Mueve la columna. Muy bien. Desde aquí volvemos a mesa. Y apoya los dedos de los pies, los deditos de los pies. Y levanta rodillas del suelo. No hace falta que las levantes mucho, ¿vale? Simplemente un poquito, que no toquen el suelo. Ya empezamos a activar el core. El core. Empezamos a calentar todos los músculos del cuerpo. No retengas la respiración. Relaja el cuello. Mira hacia abajo. Respira. Tres. Dos. Y uno. Pierna derecha hacia atrás. La rodilla izquierda sigue elevada, ¿vale? No toca el suelo. Y mantente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Dedos del pie derecho en el suelo y estira la pierna izquierda hacia atrás. Aguanta aquí. Respira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Rodillas al suelo. Perfecto. Desde aquí lleva las piernas hacia atrás y nos vamos a plancha. Recuerda que en plancha llevamos el tronco hacia arriba para separar los homóplatos el uno del otro. Tres. Respira. Tres. Tres. Y uno. Inhala. Rodillas al suelo. Exhala. Barbía y pecho al suelo hasta ganar más car. Deslízate y nos vamos a cobra. Baby cobra. Codos hacia adentro, piernas y pies juntos. Tres. Puedes extender el pecho un poquito más. Pero mantén los codos flexionados. Vale. Tres. Dos. Y uno. Exhala. Adunca. El primero de hoy. ¿Cómo es el primero de hoy? A lo mejor estamos un poquito rígidos todavía. Puedes ir flexionando una rodilla, flexionando la otra. Vale. Y nos preparamos para llevar las piernas hacia adelante. De un paso o un salto como tú quieras. Si quieres saltar, flexionar rodillas, estira la espalda y mira hacia adelante. Salta. Vale. Mantente en utkazasana, postura de la silla. Flexionar rodillas, muslos lo más paralelos al suelo posible. Las manos puedes mantenerlas en oración. O aquí, no pasa nada, como tú quieras. Intenta sobre todo no arquear la columna. Pelvis un poquito hacia adentro. Ya aguanta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Enana sube. Y exhala. Manos en oración al pecho. Desde aquí, inhala, brazos al cielo. Exhala. Flexiona. Mira hacia tus rodillas. Alarga la columna. Mira hacia adelante. Y exhala. Y exhala. Plancha. Chaturanga. Flexiona codos. Inhala. Perro que mira hacia arriba. En perro que mira hacia arriba. Las rodillas no tocan el suelo. Exhala el pecho. Y exhala. Exhala. Adho mukha. Inhala. Levanta la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Y la llevamos hacia adelante. Gira el pie izquierdo a 45 grados. Y nos vamos al guerrero uno. Caderas cuadradas apuntando hacia adelante. Rodilla derecha a 90 grados. Fija la mirada en un punto fijo y aguanta. 3, 2, y 1. Exhala. Manos al suelo. Pierna derecha hacia atrás. Plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urba mukha. Y exhala. Adho mukha. Inhala. Pien izquierda hacia atrás y hacia arriba. Hacia adelante entre las manos. Gira el pie derecho. Y nos vamos. A virabrasana. 1. El guerrero. 1. Aguanta. 5. 4. 3. 2. Y 1. Exhala. Manos al suelo. Pierna izquierda hacia atrás. Plancha. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urba mukha. Y exhala. Adho mukha. Desde aquí lleva el cuerpo hacia adelante. Y nos vamos a ir al perro que mira hacia arriba. Urba mukha. Abre el pecho. Abre el pecho. Abre los hombros. Y exhala. Perro que mira hacia abajo. Vamos a hacer este movimiento. 5. Respiraciones. Inhala. Urba mukha. Exhala. Adho mukha. Inhala. Perro que mira hacia arriba. Exhala. Perro que mira hacia abajo. 3 más. Aguanta. Yo sé que es dura esta, pero aguanta. Exhala. Hacia atrás. Estira bien la espalda en adho mukha. 2 más. Inhala. Perro que mira hacia arriba. Exhala. Perro que mira hacia abajo. Y la última. Inhala. Exhala. Perfecto. Desde aquí lleva antebrazos y codos al suelo. Y desde aquí con las caderas un poquito levantadas. Pasitos hacia adelante. Y mira hacia tus rodillas. Tripa hacia adentro. Aguanta. 3. 2. Y 1. Mano derecha al suelo. Mano izquierda al suelo. Y adho mukha. Vale. 2 más. Codos y antebrazos. Mira hacia tus rodillas. Y pasito. Mano derecha. Mano izquierda. Adho mukha. Y la última. Mano derecha. Izquierda. Hacia tus rodillas. Mirada. Perfecto. Pasito hacia atrás. Mano derecha. Mano izquierda. Adho mukha. Desde aquí lleva el cuerpo hacia adelante. Hacia plancha. Y nos vamos a ir a plancha de lado. Así que apoya bien firme la mano derecha en el suelo. Y nos vamos girando hacia afuera. Ahora, nos podemos quedar aquí con el pie izquierdo apoyado en la cara interior del pie derecho. Si crees que es muy difícil, puedes apoyar la rodilla derecha en el suelo. O puedes mantenerte aquí o levantar rápido en la izquierda, por ejemplo. Vale. Activa el core. Y aguanta tres, dos, y uno. Exhala. Mano izquierda al suelo. Exhala. Chaturanga. Inhala. Urba mukha. Y exhala. Adho mukha. Nos vamos con la otra parte del cuerpo. Apoya la mano izquierda en el suelo. Y nos vamos girando hacia afuera. Si puedes, dirige tu mirada hacia tu mano derecha que queda apuntando hacia el techo. Pero si tienes algún problema, en las cervicales puedes mirar hacia adelante. Aguanta tres. Respira, dos, y uno. Exhala. Las dos manos al suelo. Exhala, Chaturanga. Inhala, urba mukha. Y exhala. Adho mukha. Vale. Flexiona las rodillas. Estira la espalda. Y salta. Vale. Es decir, nos vamos a malasana. Abre un poquito los pies hacia afuera, ¿vale? Apoya bien, firme los deditos de los pies en el suelo. Y con los codos vamos a abrir rodillas, ¿vale? Manos en oración al pecho. Abre el pecho. Mira hacia adelante. Y aguanta cinco. Respira. Sonríe. Tres. Dos. Y uno. Perfecto. Así que yo creo que desde aquí ya estamos listos para probar Bakasana. Un tip que os puedo dar para hacer la postura de Bakasana al cuervo es que coloquéis unos cojines debajo de la cabeza, ¿vale? Es simplemente para perder el miedo a caer, ¿vale? Porque muchas veces no lo intentamos simplemente por este miedo que tenemos a caer hacia adelante. Ahora, colocamos palmas de las manos, más o menos debajo de los hombros, con los dedos extendidos apuntando hacia adelante. Y vamos a ir colocando las rodillas en la parte exterior de los brazos, ¿vale? Levanta los talones. Flexiona codos, codos hacia adentro. No los saques hacia afuera. Curva un poquito la columna como si quisieras separarlos como platos el uno del otro. Y ves llevando el tronco hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Nos vamos hacia adelante y desde aquí levantamos una pierna. Me siento a gusto, me siento cómodo. Pues levanto la otra. Mira hacia adelante, alarga el cuello. Y ves llevando los talones, los pies hacia los glúteos. Y si aquí quieres puedes extender codos. Y bajamos. Después de Vakasana puedes relajarte un poquito. Puedes acabar en Shavasana. O puedes hacer cualquier relajación que te apetezca. Puedes estirar un poquito los hombros. Bueno chicos, pues hasta aquí el día 3 del challenge. Tendéis Tenasanas como hacer Vakasana. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil, que os haya atendido. Y si es así, suscribiros a nuestros canales. Al canal de Dita, Reino de Nita. Y a mi canal, Yoaco Marina Guedo. Y nos vemos en el día 4 de mañana. Y podéis ver cualquier otro vídeo de los que hemos dicho anteriormente. O cualquier otro vídeo de nuestros canales. ¿Vale? Que tengáis un bonito día. Namaste. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete!